Porque la ventaja con nosotros es que si no lo tenemos, lo hacemos. Sobre la carretera Ruta de Paz, a la altura de los quebrachos del municipio de Jocuaitique, se encuentra Subversivo, un emprendimiento de prendas teñidas con añil, idea que surgió hace varios años y que cobró vida hace exactamente 11 meses. Nosotros hacemos camisas teñidas en tinte textil y también hacemos personalizaciones. En las camisas teñidas en textil, pues manejamos una amplia gama de colores, una amplia también variedad de diseños y también personalización, dependiendo de lo que quiera el cliente. Es una idea que ha venido de hace años, pero se consolidó hace aproximadamente un año en enero, que ya se empezó a salir a vender camisas aquí afuera de la calle. Morena Claros, una de las emprendedoras, nos comenta cuál es el proceso a la que es sometida cada una de las prendas para obtener estos hermosos diseños. Primero lleva un proceso de preparación para que la camisa pueda ser teñida. Ante todo, nosotros vendemos camisas mínimo 85% algodón, porque las camisas teñidas en textil, si no es algodón, el tinte no agarra. Eso es algo bien conocido. Si ustedes ven una camisa así, tengo por seguro que es algodón. Lleva de llevar un procedimiento así como el que está ahí, ¿verdad? Lleva un ácido para que pueda limpiar la tela profundamente. Luego pasa por el proceso de la mesa, que dependiendo de lo que vaya a hacer el compañero, el diseño, así es el ennudado que se le hará o el amarre que se le va a hacer. Nosotros trabajamos diferentes técnicas y luego dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, así es el proceso de tinte que va a tener. El precio de cada prenda tiene variaciones, según la talla deseada, que va desde la 0 hasta la 3XL. Las tallas 2XL y 3XL cuestan entre 12 y 15 dólares dependiendo del diseño que tengan y solo son por encargo. Desde la talla 0 hasta la talla 10 cuestan 7 dólares, la talla 14, 16, S, M y L que cuestan 8 y las XL que cuestan 10. Manejamos vestidos, crop tops, camisas manga largas, fruncido, cuellos profundos, sin hombros. No solo manejamos camisetas, pero ya todo lo demás y solo por encargo. Es importante mencionar que este emprendimiento es liderado por dos jóvenes, sin embargo, se generan varios empleos a personas que se dedican al mismo rubro. Los invitamos aquí a nuestro emprendimiento que se llama Subversivo. Nos encontramos en carretera Ruta de Paz hacia Perquín, en el municipio de Jocoytique, en Los Quebrachos, y nos encontramos frente a DIN. Tenemos el número para pedidos el 6039-6024. En redes sociales nos pueden encontrar como Subversivo Oficial en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram como Subversivo, y nos pueden encontrar también en TikTok como Subversivo Oficial. Sin duda que estos emprendedores han sabido luchar para mantenerse a flote, por lo que hay que recordar que cuando se le compra a un emprendedor, se apoya la creatividad, el diseño original y la innovación. El talento local es muy valioso. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemás.